Bien, a esta hora vamos con información completamente en vivo. Escuchamos al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. Nos vamos al lugar, al Teresa Carreño. Adelante. Pues, América para los americanos, sabiendo que es América para los estadounidenses, no es para el resto de la América. Y desde allí, uno comienza a ver, Jack Bolívar lo veía desde temprano, lo vio desde muy temprano. Y por allá, por 1815, ya Bolívar decía que esta parte del globo le pertenecía a los que habían nacido en estas tierras. Y mucho más adelante, dijo en 1829, claramente y diáfanamente, lo dijo los Estados Unidos de Norteamérica, parecen destinados por la providencia a plagar de miseria a la América toda, en nombre de la libertad, en nombre de la libertad. Así que eso es una batalla vieja. El comandante Chávez lo que hizo fue retomar las banderas bolivarianas, muchas veces traicionadas, y traerlas al escenario nacional, proyectarlas al escenario internacional como lo hizo, y comenzar a levantar la voz. Cuando el comandante Hugo Chávez ganó la presidencia en su primer gobierno, en el año 1998, 6 de diciembre, y asumió el próximo 2 de febrero del 1999, el gobierno propiamente dicho. Cuando el comandante tomó la palabra en ese discurso, a mitad de discurso comenzó a reflexionar sobre la unidad, y decía el comandante Chávez que no era suficiente ver los estamentos o los segmentos sociopolíticos, cada uno por allá por su lado, y era la primera vez, así lo considero yo, era la primera vez que un jefe de Estado, presidente de la República, llamaba a la unión mucho más allá de los partidos políticos, mucho más allá de la Iglesia Católica, mucho más allá de todo, el campesinado, los obreros, los militares, y hacía una reflexión, y decía, él como militar, como comandante, empezaba a persuadirnos, a nosotros los militares, del papel de un comandante, un comandante entregado en amor, amor al prógino, por todos sus comandados, empezaba por allí, y a él nos iba acercando, en una idea de unidad, y decía el comandante Hugo Chávez, próximamente crearé batallones de sanidad, batallones agrícolas, para ir y abrir operaciones de guerra, contra la desnutrición, contra la miseria, contra la desmoralización de un pueblo, comenzaba Chávez a asomar esa idea, de la unidad, de la unión del pueblo, y posteriormente, vimos esa idea, haciéndose realidad, habida cuenta, de que todavía no la habíamos visto, en el escenario político nacional, aquella revolución popular, del 27 y 28 de febrero de 1989, un pueblo enardecido, salió a la calle, sin militares, los militares lo sacaron, la dirigencia política de entonces, a masacrar un pueblo, posteriormente, salió la fuerza armada, bajo la dirección de Hugo Chávez, en la insurgencia del 4 de febrero, de 1992, e invitó, a un nuevo destino a Venezuela, lo invitó, y después, poco después, el comandante Chávez, ya siendo presidente, en el año 2002, cuando, cuando, dieron un golpe de estado aquí, secuestraron al comandante Chávez, por horas, vimos un fenómeno, comenzamos a ver un fenómeno, o comenzamos a ver, la cosecha, de aquello que el comandante Chávez, había insinuado, en el escenario nacional, vimos un pueblo, enardecido, volcándose a las puertas, de los cuarteles, reclamando la presencia, del comandante legítimo, del presidente legítimo, de Venezuela, Hugo Chávez Fría, y haciendo una alianza, conspirativa, digámoslo de esa manera, una alianza conspirativa, con los militares, en los cuarteles, era un pueblo, enardecido, y unos militares patriotas, también, pidiendo, la restitución, del hilo constitucional, y el retorno, del presidente, Hugo Chávez. Allí comenzó a verse, la gesta, y poco después, de ese golpe, el comandante Hugo Chávez, llamó, al país entero, al país nacional, e invitó a la fuerza armada, a delinear, una estrategia nacional, militar, una estrategia nacional, militar, ¿por qué? La fuerza armada, venía, de, bueno, alineada completamente, con el imperio norteamericano, su doctrina, practicada, y enseñada, en nuestros institutos, militares, una misión, norteamericana, en pleno seno, y corazón, del fuerte, T1, que es la base, la base principal, de toda la fuerza armada, nacional, bolivariana, y el comandante Chávez, invita, después del golpe de estado, invita a la fuerza armada, a asumir un carácter, o mejor dicho, a retomar, su carácter, antiimperialista, y antioligárquico, y invita a la fuerza armada, a diseñar, y a delinear, una estrategia nacional militar, con tres componentes, uno, el fortalecimiento, del aparato militar, de la fuerza armada, en primera instancia, la fuerza armada, venía dispersa, sin rumbo, venía, de un funcionamiento, completamente anacrónico, fraccionada por completo, desmoralizada también, así como estaba el país todo, pues, en una anomia, social, política, que se respiraba, una despolitización también, una falta de interés, por los asuntos públicos, así estaba la fuerza armada también, así que, la primera línea, era fortalecer, el aparato militar, propiamente dicho, pero la segunda línea, era, convocar, a la unión cívico-militar, y la tercera, sumar, al pueblo, todo, a las tareas de defensa, de la patria, entonces, ese concepto, de la unión cívico-militar, que no es otro, sino el mismo, tomado por Ezequiel Zamora, el mismo tomado, por Simón Bolívar, Hugo Chávez, se plantó, como comandante en jefe, y pidió, un reordenamiento, una refundación completa, de la institución militar, y sólo con su liderazgo, fue posible, iniciar una revolución militar, puertas adentro, de la revolución, pero a la misma vez, abriendo puertas, al pueblo, esa unión cívico-militar, no es otra cosa, sino dejar de ver, a la sociedad, por compartimentos estancos, dejar de ver, a la sociedad, por segmentos, por fracciones, por facciones, etcétera, sino que el soldado, con toda su capacidad, desde los cuarteles, con toda su preparación, intelectual, académica, y con toda su disciplina, complementarse, entonces, en las tareas, de los trabajadores, en la fábrica, de las tareas, de los campesinos, en los campos, de las tareas, de las comunidades indígenas, es decir, se fue, sumando, y haciendo una masa, virtuosa, virtuosa, de manera única, pero que veía la cosa, desde el punto de vista, holístico, nacional, esa fue, una victoria, que, que el comandante Chávez, se anotó, y miren, como hemos resistido, nosotros, estos últimos 10 años, porque, pienso, pues, que el parte de la victoria, de Venezuela, ante esta agresión, viene dada, por la unión cívico-militar, por la política exterior, que la revolución bolivariana, la política bolivariana de paz, la diplomacia bolivariana de paz, que hemos asumido, Hugo Chávez, al principio, siendo su canciller, el comandante en jefe actual, Nicolás Maduro Moros, y hoy presidente, bueno, la unión cívico-militar, la diplomacia bolivariana de paz, el liderazgo, del presidente Nicolás Maduro, un liderazgo fuerte, definido, delineado, autodeterminado, eso nos ha permitido, nosotros, recoger la cosecha, de lo que sembró Chávez, en aquellos años, y que, nos ha tocado a nosotros, pulirla, amalgamarla, y conformarla, de manera, perfecta, cada día más perfecta, para que, quede, pues, en el tiempo. Fíjense, hoy en día, nosotros, los soldados, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nos consideramos, como decía Hugo Chávez, un hombre, un hombre del pueblo, con uniforme, porque, definitivamente, nosotros, no somos mercenarios, a la orden, de los imperios, ni a la orden, de la oligarquía alguna. Hay una definición, clara, de la actuación, de la Fuerza Armada. Así que, todo este, todo este entramado, de cosas, revolucionarias, de un proceso, revolucionario, auténtico, nos ha permitido, a nosotros, ir avanzando. Una de las expresiones, más connotadas, más connotadas, de esa unión cívico-militar, ha sido, precisamente, la creación, de la milicia bolivariana, que yo la veo, como un engranaje, como una bisagra, entre la Fuerza Armada, activa, y el pueblo. Y, miren, la milicia bolivariana, ha sido un experimento, que ha dado resultados, hasta ahora, extraordinario. Es increíble, es increíble, ver, como el pueblo de Venezuela, ama su patria, y lo expresa, de muchas maneras, pero una de esas maneras, ha sido, precisamente, incorporarse, a la milicia bolivariana, un miliciano, una miliciana, que no solamente, anda, ejerciendo, o ejecutando, trabajos, de orden social, o de orden político, incluso, de orden comunitario, sino también, un miliciano, una miliciana, de cualquier edad, que quiera colocar su uniforme, ahí está, su arma, su misión, su sitio, y todo, para defender a Venezuela. Un arma, un lugar, y una misión. Y, el secreto, de haber enfrentado, estos, últimos 10 años, vamos a decirlo, de esta manera, porque, el comandante Chávez, también, le correspondió, en otras circunstancias, enfrentar, la guerra, de cuarta generación, esa guerra, que no tiene, no es lineal, no es secuencial, no tiene rostro, es una guerra, que, ataca, por todos los sentidos, o por todas las orientaciones, de manera cibernética, en lo económico, en lo psicológico, en lo comunicacional, en lo militar, fíjense, nosotros tenemos aquí, de nuestro centro, de doctrina, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esta, este, trabajo científico, que hemos llamado, guerra difusa, guerra difusa, una guerra, multidimensional, y multiforme, de carácter, no convencional, aplicada, a la República Bolivariana, de Venezuela, pero esta es doctrina, que queremos compartir, con todos los pueblos del mundo, y con todas las fuerzas militares, de Latinoamérica, y del Caribe, porque a la misma vez, que estamos combatiendo, estamos escribiendo, nuestra propia doctrina, esa fue la tarea, y la misión, que el comandante Hugo Chávez, nos dejó, fíjense lo que dice aquí, la guerra difusa, así lo llamamos nosotros, porque esto tiene cantidad, de definiciones, guerra híbrida, guerra sin restricciones, guerra multidimensional, guerra multiforme, etcétera, la guerra difusa, caracterizada, como una guerra multidimensional, y multiforme, de carácter, no convencional, aplicada, a la República Bolivariana, de Venezuela, es un constructo, del pensamiento, geoestratégico, venezolano, con un planteamiento, solventemente, soportado, por el ordenamiento, cronológico, de todas las agresiones, de las múltiples agresiones, de Estados Unidos, y con el rigor, pormenorizado, de un estudio, científico, fundamentado, en el método, de investigación, y análisis, histórico, lógico, como vehículo, para descubrir, las leyes, fundamentales, de esta particular, cadena, de hechos, históricos, dice en la página siguiente, para que nos hagamos idea, de todo lo que nos hemos enfrentado nosotros, en el modelo aplicado, a Venezuela, se observan, al menos, nueve tipos, nueve tipos, de guerra, y no menos, de once doctrinas, o teorías de guerra, no armada, a saber, escuchen bien, guerra económica, la teoría del Estado fallido, la teoría de los Estados forajidos, o villanos, la guerra justa, la teoría del golpe duro, suave e inteligente, la teoría del caos constructivo, la teoría del golpe suave, la teoría de la turbulencia social, la teoría de la responsabilidad, de proteger, desarrollado a confines nobles, entre comillas, por la Organización de Naciones Unidas, para casos de genocidio, catástrofe, y calamidad, eso nos dice, la dimensión, o nos da, de manera general, la dimensión, de toda la guerra, que hemos enfrentado nosotros, desde el punto de vista político, económico, social, cultural, simbólico, y creo que, puedo decir, hoy, a diez años de la partida del comandante Hugo Chávez, hemos sido leales a su pensamiento, hemos sido leales a su legado, hemos sido leales a la patria, los militares, de Latinoamérica, y del Caribe, deben verse, o humildemente lo digo, deben verse en el espejo, del fenómeno, y de la naturaleza, de la transformación, que hubo en una de las instituciones, más conservadoras, como la Fuerza Armada, y como este experimento, y esta revolución, y estos aportes, del comandante Hugo Chávez, nos han permitido resistir, mantener la integridad territorial, defender la soberanía, y proteger al pueblo, así que, pueblo, Fuerza Armada, unidos, es el secreto, y la clave para las victorias, bueno, yo quiero que los demás también, compañeros, que, nos acompañan, yo quiero darle la palabra, en primer lugar, a Oscar Javier, de Chile, alcalde de la comuna de Recueleta, y militante, del Partido Comunista de Chile, querido hermano, te escuchamos. Muchas gracias, ministro, muy buenas tardes, a todos y a todas, quiero partir, agradeciendo, al Simón Bolívar, por la invitación, agradeciendo, además, este tremendo, evento, y este encuentro, tan necesario, creo que hoy día, más que nunca, ahora, siento que es un poco cruel, invitar a un chileno, a hablar de esto, a decir verdad, es bien poco, lo que uno podría decir, siendo chileno, de la unión psíquico-militar, ¿no? Y yo me atrevería, a decir algunas cosas, un poco más profundas, ustedes ya recordarán, mis declaraciones del año pasado, que fueron, brutalmente recibidas, en Chile, y de las cuales me sigo sintiendo, muy orgulloso, por lo demás, porque cuando uno mira, la unión psíquico-militar, y cuando mira, la doctrina instalada, por el comandante Chávez, en el ejército, bolivariano, y cuando mira, la historia, partiendo, desde antes, de que él fuera, comandante, uno podría asumir, porque las ideas, tardan en madurar, hasta que se sistematizan, y se llegan a condensar, en un nombre, o en una política, en un título, ¿no? Pero que esto partió mucho antes, y que la unión psíquico-militar, es el fundamento, de la revolución bolivariana. Y me atrevo a decir esto, porque, la historia de América Latina, está plagada, de eventos, en donde, las fuerzas armadas, de todos nuestros países, actuaron siempre, como lo dice, la teoría política, para defender, al Estado-Nación, como instrumento de dominación, de clase, de cualquier intento, de todos los pueblos latinoamericanos, por revertir, un orden social injusto. En Chile, tenemos, en nuestra historia, cerca de 20, un poquito más de 20, masacres, desarrolladas, por el ejército chileno, en contra, de los pueblos originarios, y del pueblo de Chile, cada vez que ha intentado, movilizarse, y levantarse, para subvertir, el orden impuesto, primero, por el capitalismo, y hoy día, por el neoliberalismo, y, de cara, al fascismo. Cuando uno, mira y habla, de la unidad cívico-militar, habla de algo, que nosotros, jamás hemos tenido, ni siquiera, la oportunidad, de soñar. Las Fuerzas Armadas Chilenas, son las guardianes, de un modelo económico. Las Fuerzas Armadas Chilenas, creo que, salvo, un par de guerras, que han participado, creo que jamás, han defendido a su pueblo. Han defendido los intereses, de las empresas transnacionales, han defendido los intereses, es más, han recibido dinero, de países extranjeros, para derrocar, a los gobiernos, democráticamente electos. cuando uno mira la historia, del dictador Pinochet, y sabe que después de su muerte, se le encuentran cuentas, en el extranjero, que no son, explicables, por ninguna, por ninguna, teoría, de creación de valor, ni de acumulación, normal, de dinero. Y uno ve que hoy día, miren que duro, lo que voy a decir, todos los generales en jefe, de las últimas, cinco generales, generaciones, están procesados, por delitos, de corrupción, en Chile. Y hay mucho más, que contar. Entonces, uno mira, con bastante, admiración, cuál ha sido, el proceso de construcción, de esto, que para mí, no es solo una variable, sino que es el pilar fundamental. Dudo, que sin la unidad, cívico-militar, este proceso, hubiese podido mantenerse, bajo presión, bajo la presión que han tenido, bajo la guerra infame, bajo el bloqueo, que además de ser infame, además de ser criminal, se ha instalado en contra de todos los pueblos con sus gobiernos que han decidido salirse de lo que el imperio norteamericano decide para los pueblos de América Latina. Hoy día, estamos viendo un minuto en donde, se vuelve a ratificar, el decreto que, designa Venezuela, como una amenaza inusual. Y quien lo plantea, es el país que más, gobiernos democráticos, ha derrocado en el mundo, es el país que más, violación a los derechos humanos, ha promovido en el mundo, es el país, cuyos gobiernos, más crímenes, de lesa humanidad, han cometido. Es una verdadera organización criminal. Hoy día, cuando yo veo que se vuelve a instalar a Cuba, como un país promotor del terrorismo, solo para intentar ahogar a sus pueblos, yo creo que si alguien tuviera en ese país, la certeza de que estos modelos alternativos no funcionan, no sería necesario bloquearlos, habría que dejarlos libres para que se deterioraran solos. Pero les tienen tanto pánico, a estos modelos alternativos, porque saben lo pobres que son, en términos de capacidad de resolver, que desarrollan estos tipos de guerra, que son infames, y a los cuales, lamentablemente, la mayoría de las clases dominantes, de nuestro continente, no solo se han sumado, sino que se han subordinado, se han, de una u otra manera, adherido. Y esto pone en discusión todo, los conceptos de soberanía nacional, los conceptos de bien común, los conceptos de pueblo, porque hoy día en la mañana lo escuchábamos, el pueblo no es la sumatoria de los habitantes de un territorio. El pueblo se constituye un pueblo cuando asume conciencia de clase en sí y para sí. Y los militares son parte del pueblo. Bueno, en Chile quizá no lo saben todavía, digamos. Y no lo saben por qué, y esto es interesante, porque la dictadura, en una de esas cosas, de esos inventos hábiles que tuvo, fue que cuando diseñó el sistema de pensiones, para todos los chilenos, que han entregado las peores pensiones, que es un fracaso absoluto, que es el sistema de ahorro forzoso, que se llama AFP, en la discusión de creación de la AFP, dejaron afuera a los militares. ¿Qué significa eso? Que hoy día un militar chileno, después de su carrera, de 20 años, tiene una pensión 5 veces mayor en promedio que cualquier chileno que trabaja toda la vida. Cualquier humorista diría, sospechosa la hueá, uno no entiende. Pero claro, tienen sistemas de salud, que son medianamente mejores, que todos los sistemas de salud, que atienden a la población civil. Y tienen una serie de ventajas, además de poder impunemente, sus autoridades, las autoridades militares, robarse la plata de todo Chile, sin que nunca les pase nada. Entonces cuando uno mira Venezuela, y uno mira que aquí hay, unas Fuerzas Armadas capaces de decirle a los criminales gringos, con mi país no se metan, unas Fuerzas Armadas capaces de no dejarse sobernar, da de verdad un poco de sana envidia. Así que sencillamente termino diciendo, gracias por esta invitación, gracias por poder vivir este momento, sin duda las aportaciones del comandante Chávez en términos de política pública, todas las misiones, un elemento tan relevante para poder saltarse al Estado como instrumento de dominación de clase, y para poder resolver. Es un minuto tremendamente relevante que tendremos todos los latinoamericanos que atesorar, y ponerlo en la misma estatura, de Fidel, del Che, y de todos los prohombres, y no puedo dejar de recordar que es tan cínico el imperio, que cuando acusaban al comandante Chávez de ser un dictador, decían que su canciller era el rostro amable del régimen. ¿Se acuerdan? Así cambian la historia, así cambian los discursos. Y por lo tanto, quizá la mayor alegría que pueda tener el pueblo latinoamericano hoy día, el pueblo consciente de Latinoamérica, es que ustedes hayan podido resistir no solo toda la historia de este proceso desde el triunfo democrático del presidente Chávez, sino que además los 10 años sin él físicamente. Muchas gracias. Fíjate, Oscar Daniel, aquí también en Venezuela se trató de elitizar a la Fuerza Armada, haciendo la subordinada de los proyectos neoliberales de entonces, se trató de etilizar, pero es que el arraigo popular también, que es algo que cuenta, el arraigo popular que tiene la Fuerza Armada venezolana, quizás no significó un esfuerzo mayor para verdaderamente alinearla con su carácter popular, pero también proteger al pueblo. En la década de los 40 del siglo pasado, el presidente Harry Truman, bueno, el propósito de él era convertir a las Fuerzas Armadas de Latinoamérica en ejércitos de ocupación en cada uno de sus países. ¿Para qué? Para defender a las oligarquías y para defender el proyecto neoliberal. Y vimos la cantidad de golpes de Estados, la cantidad de intervenciones protegiendo los intereses imperiales y los militares ciegos, ciegos, obedeciendo ciegamente. Así que, realmente en Venezuela, Oscar, se dio un proceso quizás con el liderazgo del comandante Hugo Chávez que venía de filas militares también ayudó mucho. Salimos al frente, pues, a un ruedo nuevo, a unas circunstancias nuevas, a un escenario internacional y nacional nuevo, nuevo. Y la Fuerza Armada aquí está de pie y levantando también su voz. Quiero darle la palabra ahora a Maite Bola del Partido de la Izquierda de Europa. Adelante, Maite. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar deciros que no estaba mirando el móvil los mensajes de WhatsApp, sino que he escrito unas cuantas líneas para tenerme al tiempo. Bueno, saludar en primer lugar al Instituto Simón Bolívar, al compañero Carlos Ron y agradecerle infinitamente esta invitación y saludar a tantos y tantas amigas, compañeros y compañeras del Foro de Sao Paulo y también de Europa y de otras organizaciones, partidos que estáis hoy aquí. Veo muchas caras conocidas y me hace mucha ilusión. Bueno, deciros que me ha hecho gracia cuando Daniel ha dicho lo de invitar a un chileno, ¿no? Porque yo pensaba y a mí, os imaginaros, ¿no? a una europea en este momento con la que está cayendo y además, bueno, soy vasca, pero en fin, voy a decir que mi país pues es España también, donde hemos tenido una dictadura hasta hace relativamente poco y donde tuvimos un intento de golpe de Estado, si recordáis, en el año 82 y donde tenemos una monarquía. O sea, que no creo que seamos un ejemplo muy adecuado para estar hoy aquí. Pero bueno, yo comprendo que yo, como soy de izquierdas, pues tengo otra visión. Bueno, deciros que, por supuesto que no voy a hablar de Venezuela, porque creo que es imposible decir nada más a lo que ha dicho el compañero, pero sí deciros que, por lo menos, hemos tenido en Europa algunas experiencias muy interesantes ligadas, digamos, más quizás con milicias populares, pero también con militares, como fue, voy a citar a la comuna de París, porque creo que fue un ejemplo muy importante, la Guardia Nacional luchando contra el ejército Versailles de Thies, bueno, por haber cometido el error de haberlos dejado salir, pero bueno, eso es otro tema que no voy a entrar ahora y deciros también que, bueno, que hemos tenido en el Estado español el ejemplo, yo creo, importante, después del golpe de Estado contra la República por parte de las milicias populares, la guerra y después toda la gente que murió tanto en el exilio como en las montañas y también como no citar a los partisanos y a las partisanas y esto lo estoy citando porque en las conclusiones creo que vais a entender por qué. Sí que quiero hacer una referencia súper breve a lo contrario de lo que tanto Daniel, mi querido compañero Daniel como el compañero ministro han dicho es el contraejemplo de la OTAN y de la OTAN no voy a entrar en muchos detalles porque sé qué público está aquí pero sí que os voy a decir por lo menos un par de cosas que realmente a mí es que me siguen chocando y me producen tantísimo dolor que haya países que se estén planteando el entrar ahora en la OTAN después de haber rechazado de una manera contundente por el tema como ya conocéis de la guerra entre Rusia y Ucrania es tremendo una OTAN que la cumbre de Madrid entre otras cosas dijo que toda la cuestión migratoria era una cuestión bélica lo dicen textualmente en los documentos de la cumbre de junio por supuesto que ellos están pensando en Ucrania y en Rusia pero lo dicen en general y añado supongo que todas y todos habéis visto en los periódicos en las televisiones en las redes sociales lo que pasó el otro día en Italia y ahí estaban los militares de la OTAN impidiendo prácticamente que esos migrantes en el barco que naufragó llegaran a la costa con las consecuencias que conocéis muy bien esa es la Unión Europea que tenemos ligada a la OTAN y también eso es un gobierno de derecha extrema o extrema derecha en Italia que no creo que bueno no es el único ya porque tenemos Hungría Polonia etcétera pero que estamos en una situación realmente compleja donde la OTAN está bueno pues ocupando este papel como siempre de defensa del capitalismo y termino diciendo la guerra fría era contra la Unión Soviética pero es que ahora lo tienen súper claro o sea la OTAN lo dice claramente primero era la federación rusa me refiero antes de la guerra ahora ya elevado a la octava potencia pero es que dicen claramente que son adversarios y citan a China a Venezuela y a Cuba entre otros países esos son los documentos que salen oficiales de la cumbre de Madrid por tanto justamente parece lo contrario de lo que aquí estamos diciendo y yo la verdad bueno yo soy comunista y digo yo quisiera tener un mundo donde no hubiera militares claro si tuviéramos un mundo en paz sin clases sociales feminista donde no hubiera problemas racistas en fin en un mundo socialista donde desde luego organismos como la Unión Europea o como la OTAN o como otros no existieran entonces seguramente no sería necesario tener militares pero mientras que eso no ocurra ojalá pudiéramos tener como en Venezuela un acuerdo cívico-militar como el que tenéis vosotros me muero de envidia muchas gracias y deciros viva Chávez viva Venezuela y sobre todo viva el pueblo de Venezuela gracias muchas gracias Maite muchas gracias interesantes reflexiones hemos estado atento con la OTAN organización del mundo Maite hemos estado atento con la anexión o la suma de naciones latinoamericanas como socios globales de la OTAN y todo lo que eso implica ¿no? a nadie a nadie se le preguntó aquí a Latinoamérica si nosotros queríamos participar en esa organización del Atlántico Norte que yo sepa no pero está ocurriendo y eso lleva un mensaje y además despierta la atención de toda Latinoamérica y el Caribe quiero darle la palabra ahora al compañero Camile Chalmer de Haití adelante hermano muchas gracias señor ministro quiero empezar con un fuerte abrazo al pueblo bolivariano el pueblo bolivariano nos está dando una lección extraordinaria de firmeza de lucidez política de fidelidad y de mantener el espíritu revolucionario de Chávez en condiciones particularmente difíciles muchas gracias por ese ejemplo que les están dando a todos los pueblos del mundo que están luchando por su emancipación quiero por supuesto agradecer a la invitación y saludar la iniciativa del Instituto Simón Bolívar que realmente nos reúne hoy y que permite este intercambio con muchas redes latinoamericanas los movimientos hacia el alba la asamblea de los pueblos del caribe la red de intelectuales en defensa de la humanidad muchas redes que están presentes aquí para reafirmar su convicción antiimperialista y para seguir tejiendo lazos y inventando nuevas estrategias en la continuidad del pensamiento revolucionario de Hugo Chávez Frías y quiero insistir sobre el hecho que una de las estrategias del imperialismo es por supuesto separar los pueblos dividir los pueblos y siempre presentan América Latina y Caribe como dos cosas separadas y el comandante Chávez insistía mucho sobre las estrategias para reunir los pueblos caribeños y los pueblos del continente y muchas de sus iniciativas muchas de sus innovaciones tenían como objetivo esa nueva integración que es un elemento fundamental para poder oponerse a la dominación imperial y Chávez tenía un amor infinito para los pueblos del Caribe y también tenía un amor infinito para el pueblo haitiano en la continuidad de esa bella extraordinaria relación entre Haití y Venezuela desde por supuesto los procesos revolucionarios del siglo XIX el Caribe el Caribe juega un papel especial hoy porque a pesar de ser países de tamaño muy chiquito muy reducido poblaciones reducidas pero el espacio caribeño juega un papel importante en la acumulación capitalista no solamente es un espacio de tránsito importante y los flujos de mercancías que transitan por el Caribe aumentan de manera exponencial es un lugar también que el imperialismo ha definido como una reserva de mano de obra barata todos los países del Caribe somos exportadores de mano de obra hacia el imperio es también un lugar donde hay una alta concentración de paraísos fiscales que son los lugares que permiten esconder todo el saqueo que se hace contra los pueblos y también las enormes riquezas biológicas del mar Caribe pero a pesar de eso vemos que hay una enorme concentración militar alrededor del Caribe hay un cerco militar todos los imperios están presentes y con fuerzas militares significativas y creo que una de las explicaciones es que el Caribe somos pueblos rebeldes y somos el Caribe ha producido permanentes procesos de rebeldía y el Caribe ha producido tres grandes revoluciones estamos hablando de la revolución haitiana de 1804 la revolución cubana de 1959 y la revolución bolivariana y por supuesto muchos intentos como por ejemplo Maurice Bishop con Granada y muchos otros intentos y es muy importante ver que entre esas tres esas tres grandes revoluciones a una filiación a una conexión y puedo decir que Chávez es la actualización de ese proyecto revolucionario radical es la actualización de ese proyecto de rechazo a la dominación imperialista de afirmación de valores humanistas de valores de igualdad por ejemplo la revolución haitiana que hacía la negación de la esclavitud y afirmaba que todos los hombres son iguales y que aportaba por ejemplo elementos nuevos como por ejemplo la necesidad de la conexión entre los pueblos taínos masacrados por el imperio español y los descendientes de África esa conexión necesaria para poder inventar nuevos procesos revolucionarios y la revolución haitiana de mil de cuatro que tenía un contenido mucho más moderno que muchos otros procesos de la época pero los imperios nunca han perdonado a Haití esta revolución y a partir de mil ocho cuatro han decidido una guerra permanente contra el pueblo de Haití estamos sufriendo una guerra permanente contra el pueblo de Haití y Chávez tenía una clara conciencia de eso por eso había decidido poner a Haití como una de las prioridades de su cooperación solidaria y en ese sentido es muy importante ver que en ese momento Haití está viviendo una situación sumamente difícil que es la consecuencia de esa larga guerra de los procesos por ejemplo de descomposición de la dominación instalada por Estados Unidos en el 15 con la primera ocupación militar y también muchos choques que hemos sufrido en esos últimos tiempos por ejemplo la instalación de los proyectos neoliberales que destruyeron gran parte de la economía campesina la ocupación militar de fuerzas de Naciones Unidas y es muy importante subrayar que solamente dos dirigentes políticos latinoamericanos Fidel Castro y Hugo Chávez se opusieron a la intervención militar en Haití y realmente de 1993 hasta la actualidad hemos conocido 12 misiones de Naciones Unidas con una ocupación militar de 2004 a 2015 con un balance trágico para el pueblo de Haití destrucción del Estado aumento de la dependencia aumento de los flujos de narcotráfico desestabilización social y el crimen del cólera porque las tropas de Naciones Unidas introdujeron el cólera que mató a 40.000 ciudadanos haitianos y hasta ahora no hay ninguna reparación ninguna indemnización de este crimen en ese sentido es importante ver que entre Haití entre el pueblo de Haití y el pueblo de Venezuela hay una relación amorosa una relación de respeto de solidaridad y esa relación fue negada por el gobierno títere que dirige Haití actualmente porque a partir de 2010 Estados Unidos impuso en Haití una extrema derecha en la construcción de las extremas derechas del continente como Bolsonaro y otros y esa extrema derecha incluso rompió las relaciones con Venezuela traicionando esa larga relación de solidaridad y votaron en la OEA contra el gobierno de Nicolás Maduro y eso es un hecho realmente que fue rechazado masivamente por el pueblo de Haití y ahora tenemos la continuidad de este régimen a través del primer ministro de facto Ariel Henry que está solicitando una nueva intervención militar de Estados Unidos es muy importante obtener la mayor solidaridad de los pueblos del mundo para oponerse a esa nueva intervención militar porque la intervención militar que se está pensando desde Estados Unidos es una intervención militar con la agenda de remilitarización del Caribe con la agenda de tomar el control político del espacio caribeño y para Estados Unidos por supuesto temen mucho una eventual alianza entre Cuba Venezuela y Haití que haría un cambio fundamental en el balance de las relaciones de fuerza en el Caribe así que la lucha geopolítica para el control del Caribe ahora es una cosa muy importante y la solidaridad con el pueblo de Haití que desde más de 15 años está desarrollando procesos de movilización de masa procesos de contestación frente al neoliberalismo de denuncia de la presencia militar de Naciones Unidas bajo que es una presencia militar imperial y es muy importante que podamos desconstruir el narrativo que se hace sobre Haití en la gran prensa internacional que nos permite entender que Haití está en una lucha antiimperialista en una lucha para recuperar su soberanía y para triunfar en esa lucha necesitamos mucha solidaridad en la continuidad del pensamiento de Hugo Chávez Frías yo voy a terminar insistiendo sobre el hecho que como han dicho muchos ponentes esta mañana que estamos viviendo una crisis grave del sistema capitalista mundial una crisis civilizacional y para responder a esta crisis es muy importante entender que el capitalismo no muere de crisis pero el capitalismo muere de revolución y para producir esa revolución anticapitalista es muy importante nutrir nutrir nuestro pensamiento y nuestra praxis revolucionaria de todas esas grandes revoluciones del Caribe saludando por supuesto a De Salín saludando a los cimarrones ¿no? salud saludando a Fidel Castro Ruiz saludando a Hugo Chávez y manteniendo esa de ese deseo de romper con el capitalismo de romper con la dominación imperial de romper con todos los procesos de recolonización que estamos sufriendo en el Caribe para realmente definir el Caribe como una zona de paz ¿no? donde realmente pueden florecer las culturas liberadas del Caribe y en ese sentido esta lucha por la paz esa lucha por la liberación de la dominación imperial necesita inspirarse del pensamiento excepcional y de las innovaciones políticas excepcionales de Hugo Chávez Frías viva Chávez viva la revolución bolivariana le damos las gracias a Camil Chalmer extraordinarias reflexiones siempre recordamos a nuestro comandante Chávez reivindicar a Haití a su pueblo la deuda histórica que tenemos con Haití con el pueblo se remonta aquella bondad generosidad y patriotismo de Alejandro Petión por la causa y independentista nuestra por su ayuda a Bolívar a retornar al país y hacer nuevamente la revolución de independencia y bueno Haití está localizada geoestratégicamente en un área de interés del imperialismo norteamericano del dispositivo geopolítico norteamericano alguien se atrevió a llamar al Caribe como el Mediterráneo de América dada la importancia que tiene el Mediterráneo en Europa y sabemos de la necesidad desde sus inicios de los Estados Unidos de tomar control del Golfo de México y de todas esas provincias que están al sur de México hemos visto recientemente la presencia de naves holandesas francesas inglesas en todo el Caribe yo creo que debemos sumarnos con fuerza desde Venezuela lo hacemos debemos sumarnos con fuerza todos los países todos los pueblos hermanos de Latinoamérica y el Caribe y del mundo entero deben sumarse al clamor del pueblo haitiano que pide justicia que pide libertad que pide prosperidad para su pueblo cuente con nosotros querido hermano compañero un abrazo de nuestra parte del presidente Nicolás Maduro bueno quiero darle la palabra también a el compañero Alejandro López joven venezolano historiador adelante querido hermano Alejandro buenas tardes muchísimas gracias a los compañeros y las compañeras del instituto Simón Bolívar una institución hermana que tiene esa impronta de llevar la diplomacia de paz la diplomacia de los pueblos que es parte de la doctrina del libertador Simón Bolívar a todas y todos camaradas del mundo que nos acompañan en este tiempo en estos tiempos de resistencia victoriosa y sobre todo este tiempo de renacimiento nacional como lo ha señalado el presidente Nicolás Maduro hablar de la unidad cívico-militar es remontarnos a la historia como nos comentaba nuestro general en jefe y es examinar cómo es ese ejército popular de Simón Bolívar que es un ejército variopinto es un ejército que va variando en la medida que las fuerzas revolucionarias o la guerra de independencia lo exige cuando Venezuela declara su independencia en 1811 es un proyecto mantuano de hombres blancos esclavistas esa es una república que entra en crisis en poco tiempo y cae al año siguiente Bolívar con la campaña admirable en 1813 logra remontar e instalar una segunda república pero que sigue teniendo un fundamento de exclusión social muy 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 característico es una rebelión popular precisamente de la contrarrevolución que comanda José Tomás Bob es un líder realista pero que aglutina las fuerzas populares es la gran contradicción que se plantea en ese momento y es cuando el pueblo se empieza a ser protagonista en este proceso histórico pero Haití tiene un papel fundamental en esta historia porque es el apoyo como señalaba el ministro Padrino López el apoyo de Haití es crucial en 1816 cuando las tropas están dispersas cuando no hay recursos económicos cuando se está cuestionando el liderazgo del libertador Simón Bolívar y está exiliado en Jamaica donde no reciben ningún tipo de apoyo de los ingleses es en Haití en el presidente Alejandro Petión que lidera y se continuaba liderando la revolución haitiana en ese momento retomando también un esquema de solidaridad que se romantó unos años atrás porque Haití también le brindó apoyo a Francisco de Miranda en la primera incursión armada contra el imperio español en territorio americano en 1806 de modo que el ejército que se configura bajo el liderazgo del libertador es característico porque como ningún otro ejército de las fuerzas en combate en ese momento es un ejército sumamente diverso en lo étnico en lo nacional en términos de género en términos generacionales también y que nosotros podemos encontrar en esa batalla de Carabobo que conocemos y que representa la épica de la liberación venezolana un ejército integrado por blancos como no pero también por pardos mulatos antiguos esclavizados recordemos que Bolívar decreta la liberación de los esclavizados en 1816 como parte de un compromiso moral con las fuerzas revolucionarias haitianas que habían apoyado a las fuerzas patriotas venezolanas pero esto es un ejército que cuenta con los pueblos del caribe también de curazado Brión es uno de los almirantes de la armada venezolana y es de curazado como lo fue también Piar pero también tenemos un componente muy importante de la legión británica escoceses galeses ingleses irlandeses se integran a las fuerzas en combate más las fuerzas indígenas que desde 1817 forman parte crucial en todas las tropas que componen este ejército así que estamos en vista de un ejército popular de la unión cívico-militar que se gesta en la revolución independentista y es también un esquema que O'Higgins en Chile sigue también que sigue San Martín en Argentina y que también caracteriza como no a las fuerzas revolucionarias mexicanas esa unión del pueblo y los militares pero quisiera también dejar y aprovechar esta oportunidad para hablar de un tema que está muy vinculado porque este ejército popular es el que hace que la República de Colombia esa gran república que conocemos en los libros de historia como la Gran Colombia que existió entre 1819 y 1820 fuese un proyecto geopolítico de liberación es muy importante recordar no existe el sueño bolivariano eso es una trampa ideológica estamos ante una realidad concreta que creó el libertador que es una república de más de 2.500.000 kilómetros cuadrados que tuvo 11 años de existencia que tenía un frente atlántico que tenía un frente pacífico tenía grandes recursos económicos no solamente en la tierra sino en las minas pero era una república esa república de Colombia que tenía una doctrina de liberación continental y ese es un punto muy importante en la doctrina del libertador cuando hablamos de la revolución bolivariana que comanda el presidente Chávez y luego el presidente Nicolás Maduro hablamos de una doctrina que tiene por lo menos tres ideas fundamentales que me gustaría compartir una idea que es la de la igualdad y la justicia social que lo observamos en el discurso angostura en 1819 yo invito a todas y todos que puedan darle una lectura a este discurso del 15 de febrero de 1819 ese es el programa político ideológico de la revolución patriota que lidera Bolívar en ese momento y que lidera en este momento Nicolás Maduro nuestro presidente pero también tiene que ver esa ideología donde se promulga la liberación de los esclavos ya desde 1816 y fue una prédica a la que nunca se le prestó atención a esa medida de libertador los congresos de la época bloquearon la necesidad de la abolición de la esclavitud pero también está la educación popular que es una medida de inclusión enorme es parte de la enseñanza de su maestro Simón Rodríguez en este esquema una segunda idea muy importante es la soberanía y la independencia pero ante eso el antiimperialismo también recordamos la obra de Francisco Pividal que nos señala los aspectos de Bolívar como un precursor del antiimperialismo decía Bolívar en 1820 cuando se estaba negociando el armisticio con el reino español que los norteamericanos eran antineutrales esa era una doctrina de hecho la había ya puesto en ejercicio dos años antes los norteamericanos estaban negociando la venta de armas con las embarcaciones españolas en el Orinoco que fue cuando la República de Venezuela encauta esas embarcaciones y comienza un primer empase entre el gobierno de Venezuela y el gobierno norteamericano tempranito así que una tercera idea clave en esta doctrina es la idea de la unión continental esa unión que ya desde finales del siglo XVIII está promulgando Francisco de Miranda esa idea de unión que está plasmada en nuestra primera constitución dicho sea de paso la constitución de Venezuela de diciembre de 1811 es la primera de las antiguas colonias de España en América pero esa constitución habla ya del continente colombiano como antes la América Española y tiene en uno de sus artículos si mal no recuerdo el artículo 129 una clave que dice bueno a los otros territorios que luchen por su libertad cuenten con Venezuela con la solidaridad para armar una confederación ese día de unión es fundamental así que este ejército popular la unión cívico-militar va con una doctrina un conjunto de ideas la idea de la inclusión la idea de la independencia y la idea de la unión continental que son claves que encontramos nosotros plasmados ya desde los primeros artículos de nuestra constitución que dicho sea de paso es aprobada por la mayoría del pueblo venezolano y sienta las bases de la doctrina cívico-militar que se ve expresada entre los primeros planes o el plan Bolívar 2000 por ejemplo que tiene como objetivo o pone la mirada en uno de los puntos críticos que el comandante Chávez ya desde 1996 establece en la agenda alternativa bolivariana cuando Rafael Caldera en ese año lanza al país la agenda Venezuela que es una reedición de la agenda neoliberal Chávez habla de la agenda alternativa bolivariana que tiene en su principio el combate a la desnacionalización y el combate a la pobreza y es con la unión cívico-militar que en esa época que el presidente Nicolás Maduro ha hablado de la época de la refundación creador y constituyente que es el gobierno del comandante Chávez del año 1999 al año 2013 es la unión cívico-militar clave por último me permito citar acá al maestro Aristóbulo Isturiz que él tenía una visión sobre esa relación de pueblo y fuerzas armadas porque el 27 y 28 de febrero efectivamente hubo una rebelión popular pero no hubo acompañamiento del pueblo el 4 de febrero nos decía el maestro Aristóbulo hay una rebelión militar pero no hay un acompañamiento popular pero es el 13 de abril cuando se conjugan las fuerzas armadas y el pueblo y se restaura la democracia venezolana y la esperanza de la revolución continental muchísimas gracias a todas y todos bueno muchas gracias tremendas intervenciones sin desperdicio como todas las anteriores fíjense como decía Simón Rodríguez nosotros tenemos que ser originales nosotros no tenemos nada que estar copiando del norte aquí en Venezuela hace 20 años el comandante Chávez nos invitó a retomar a nuestras raíces retomar profundamente a las raíces propias originarias venezolanas a la doctrina de Simón Bolívar al ejemplo histórico de Ezequiel Zamora de Antonio José de Sucre de Francisco de Miranda y ahí está nuestra doctrina ahí está lo que nosotros necesitamos nosotros tenemos a Bolívar Artigas a Ojillín a San Martín Antonio José de Sucre tenemos ejemplo vivo Alejandro Petión ejemplo vivo en Latinoamérica y el Caribe para estar nosotros mendigando conceptos y códigos y prácticas del norte para uno más o menos ilustrar este tema de la unión cívico-militar a veces la gente pregunta bueno ¿cómo es eso? ¿cómo se come eso? más allá de abrirnos el corazón y de borrar esas fronteras entre lo civil y lo militar hace cuatro años algo que nosotros llamamos la batalla de los puentes hace cuatro años en esta en este fantoche de gobierno paralelo que se trató de imponer en Venezuela se pretendió violar nuestra soberanía por mar y por tierra y por tierra el ataque principal diríamos en el argot militar venía por Cúcuta y allí se congregaron presidentes de Chile de Ecuador y el mismo presidente Iván Duque de la entonces Colombia de Colombia pues y se armó un parapeto de ayuda humanitaria para ingresarla a Venezuela por la fuerza allí estuvieron los soldados obviamente estuvieron en primera línea los soldados pero los soldados fueron arropados por el pueblo que se agolpó en la línea fronteriza para impedir que se violara la soberanía de Venezuela es un ejemplo reciente reciente otro ejemplo reciente para terminar ha sido la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a conformar lo que él llamó las brigadas comunitarias militares para la educación y para la salud ahí está el concepto para ir a recuperar las escuelas los liceos las universidades después de esta guerra de la inclemencia de esta guerra pues que ha aceptado duros golpes no hemos recibido cohetazos ni misiles ni nada pero vaya usted y vea el efecto que causa en un hospital las sanciones la guerra no convencional las agresiones permanentes en lo económico etcétera vaya usted los efectos que causan en un hospital en un consultorio en un CDI en una escuela no tiene diferencia alguna no tiene diferencia alguna pero el presidente ha convocado al poder popular y al poder militar de la nación a fusionarse para ir a reparar con amor con desprendimiento con fuerza espiritual todas esas todos los daños que nos ha causado la guerra en estos últimos 10 años así pues así es como la fuerza armada se mete en el corazón de su pueblo y el pueblo se mete en el corazón de la fuerza armada creo en la unión cívico-militar creo en la interesa la convicción de los militares latinoamericanos y caribeños de unirse a sus pueblos y alejarse de las oligarquías y alejarse de las agendas neoliberales proimperialistas yo creo en eso y les digo a ustedes gracias por venir y sumarse a este aniversario esta alegría también al recuerdo y a las reflexiones que nos despiertan los 10 años de la partida del comandante Hugo Chávez y lleven el mensaje de saludo de admiración y de respeto a todos sus pueblos muchísimas gracias que viva Chávez venceremos muchas gracias es el panel de la unión cívico-militar y la guerra multiforme que ha participado el vicepresidente sectorial para la soberanía política seguridad y paz general en jefe Vladimir Padrino López representantes de las delegaciones internacionales ha expresado que el comandante Hugo Chávez desde el primer momento en que tomó el mandato hizo el llamado a la unidad mucho más allá de un partido político y que ha permitido resistir ese legado mantener la integridad territorial defender la soberanía y la protección del pueblo bolivariano han hecho referencia que desde la llegada de la revolución bolivariana se ha impulsado la integración entre el pueblo y el sector militar para el conjunto defender la soberanía y la paz de Venezuela una de las fechas que han exaltado es que el 4 de febrero es la fecha del recordatorio de la rebelión cívico-militar que en 1992 encabezó el entonces teniente coronel Hugo Chávez y que se consideró un alzamiento de la voz del pueblo contra el neoliberalismo se trata de una intervención integral de este destacado encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del comandante Chávez del siglo XXI con la participación de cerca de 200 delegados internacionales con estas imágenes que aportamos en vivo y en directo desde el teatro Teresa Carreño nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante y a esta hora información relevante en vivo y en directo nos enlazamos él fue a vencer toda esta soberbia más adelante Mike Pompeo cita también es posible que nunca sabremos cuánto dinero mantuvimos al margen de las manos iraní y cuánto petróleo mantuvimos alejado de Maduro claro porque en la lógica hipócrita de la irracional de la hegemonía imperial poderosa el dinero es correcto es legal solamente si pasas por sus manos y el petróleo no es malo si es dominado por ellos el petróleo cuando Alex se fue en esta misión humanitaria para traer petróleo a Venezuela en plena pandemia el petróleo no era de un presidente el petróleo era necesario para las ambulancias era necesario para los camiones para traer comida al pueblo venezolano era necesario para la protección del pueblo venezolano pero el constante pero el constante irrespeto y la incesante agresión que es confesada además por Mike Pompeo por Mark Esber que es otro que escribió otro libro por John Bolton es la que Venezuela con sus instituciones siguen venciendo con resistencia con amor con creatividad y que todas las madres venezolanas afectadas por el bloqueo y por las sanciones siguen venciendo mi esposo casi cumple mil días de este injusto e inhumano secuestro ya van casi mil días y él dijo en un audio que envió que pude realmente yo registrar por una llamada telefónica que tengo con él de pocos minutos diarios él me dijo en esta llamada que la paz es el camino y que Estados Unidos debe cesar con esta política errónea con esta política bélica en contra de Venezuela porque esta soberbia de Mark Esber es la que se está vinciendo con el pensamiento del comandante Hugo Chávez pero entender el caso estudiar el caso de mi esposo Alex sin entender el contexto de la guerra económica es casi imposible una de las premisas y uno de los compromisos y de la prioridad del gobierno bolivariano es dar la mayor suma de felicidad al pueblo y mi esposo este 12 de junio del 2020 que fue en esta misión donde fue secuestrado brutalmente y que ya había cumplido otras dos misiones anteriores el 8 de marzo del 2020 y el 14 de abril del 2020 era propio para combatir toda esta soberbia que personajes como William Bromfield ofrecieron William Bromfield ofreció diciendo debemos generar la mayor presión posible en Venezuela no importando el sufrimiento que se le iba a causar al pueblo venezolano ellos querían generar una explosión social en plena pandemia querían generar un cambio de gobierno y ellos no lo lograron gracias a la resistencia del pueblo venezolano y gracias a todas las madres venezolanas pero también estudiar el caso hablar del caso de mi esposo Alex a mil días de su a mil días de su secuestro sin hablar de su familia de lo de lo vivido de nosotros de todo lo que nosotros vivimos es injusto Alex tiene cinco hijos tiene un hijo adolescente que extraña muchísimo a su papá y que en esta etapa de la vida lo necesita tiene una hija Charlotte la más chiquita que la última vez que vio a su papá tenía cinco meses y es injusto que ella no pueda crear recuerdos con su papá pero también es injusto porque a mi esposo le siguen violando todos sus derechos más básicos los derechos humanos la derecha a la visita consular visita consular le he negada porque Estados Unidos dice no reconocer al presidente Nicolás Maduro como legítimo le he negada la visita médica no recibe atención médica desde hace mil días a pesar de que es un paciente un sobreviviente de cáncer de estómago pero también los derechos familiares le han negado ni siquiera se pudo despedir de sus padres cuando fallecieron y a todo esto Estados Unidos quiere sentar este precedente quiere dar una lección al mundo con Alex ellos quieren sentar esta idea que ellos sí pueden capturar a una persona sin orden de detención sin derechos sin leyes manipulando a naciones países constituciones y nosotros no lo podemos permitir que sigan estos abusos porque alimentar a un pueblo no es un delito ser soberano no es un delito independiente no es un delito y evitar un terrible sufrimiento al pueblo venezolano no es un delito y la nueva forma de la forma de guerra han cambiado y también nuestras formas de lucha han cambiado pero siempre con el mismo espíritu y con el mismo pensamiento nosotros sí podemos lograr un mundo nuevo si es posible y quisiera citar aquí al comandante Hugo Chávez que dijo busquemos la justicia para que haya paz mientras no haya justicia no habrá paz justicia es que quiten todas las medidas coercitivas unilaterales en contra de Venezuela es que cesen estas persecuciones es que liberen a mi esposo Alex Saab nosotros seguiremos firme hasta lograr la liberación de mi esposo hasta que mi esposo pueda regresar a su casa a la patria que tanto ama y defiende creo que la única manera como dijo Alex la paz el camino y nosotros venceremos con diplomacia de paz Free Alex Saab muchas gracias Camila